La Agencia Española de Meteorología registró este pasado fin de semana en la Comunidad Valenciana y en especial en las comarcas centrales y sureñas, temperaturas cercanas a los 30 grados. En la Comunidad Valenciana hemos atravesado un proceso de temperaturas significativamente altas para esta época del año, sobre todo en la mitad norte, con esos 29 grados de ontiñent. Y atención, porque la tónica va a seguir durante buena parte de esta semana con cielos poco nubosos o despejados sin descartar Calima en el Tercio Sur, aquí en la provincia de Alicante, al final de las jornadas. Todo esto animado por un viento flojo, variable, con predominio de la componente este por la tarde con intervalos moderados en el litoral. Para mañana se espera un panorama sin nubes. Tanto la máxima como la mínima en Alicante se mantendrán sin muchos cambios. 22 y 14 grados respectivamente, con 23 grados de sensación térmica máxima y 15 de mínima. También se sucederán vientos flojos de dirección este. Para el miércoles no se producirían precipitaciones, pues se espera un panorama con intervalos nubosos desde la madrugada para a continuación dar paso a un cielo poco nuboso. Los termómetros se experimentarán pocos cambios, moviéndose entre los 15 y 20 grados. De dirección este soplarán ligeras brisas de viento. Teniendo en cuenta este panorama y la cada vez más creciente llegada de turistas, no va a ser nada extraño ver playas como esta, la del Postiguet de Alicante, con un panorama visual más cercano al pleno verano que no a la primavera que acabamos de estrenar.